Es hoy 12 de diciembre de 2010 Estamos aquí listos para salir en el recorrido de Zamora en bici Hoy tenemos un poco menos de gente de lo normal Parece que pues el 12 de diciembre mucha gente acostumbra a desvelarse Y pues hay un poquito que hay gente Pero bueno, estamos listos para pasear Felices y contentos como todo el tiempo Porque es el día de la Virgen de Guadalupe La Morenita Hola Fran, ¿cómo estás? Muy bien Parece que fuiste a Guadalajara, ¿no? Sí, ahí estuvimos con Max presente en un seminario de movilidad urbana, movilidad inteligente Ahí estuvimos participando, viendo qué más podíamos traer para la ciudad Para hacer un proyecto integral que no solo abarque la bicicleta sino más aspectos Muy bien, ¿y qué tal? ¿Bonito? Sí, 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 muy bien Hubo de varios lados, otras ciudades del país Aguascalientes, San Luis, Colima, Guadalajara que también está con este proyecto Y vimos que tenemos muchas ventajas dentro de Zamora Es plano, es muy corto Realmente no necesitamos gran infraestructura Ni un metrobús Mucho menos Algo que sea un transporte público muy grande Solamente usar lo que ya tenemos No ocupamos tampoco crear infraestructura porque ya existe Solamente aprovechar los espacios que ya están Compartir las vías para todos Para los ciclistas, peatones, carros Muy bien, Frank, gracias Dale Bueno, ya estamos listos para empezar Ya están los organizadores Y vámonos Bueno, pues ahí van los organizadores Al frente, este, para la seguridad ¿En qué va pues toda la gente? ¿Contenta? Tomaron en bici Tomaron en bici El día de hoy por ser tan poquita gente Pues este, cada vez que tenemos un alto Pues paramos Para que no haya problema con los carros Este, poca gente pero Pues felices de estar aquí en domingo La mayoría de la gente está dormida o cruda o desvelada Hola ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Osvaldo Osvaldo Vázquez Gerardo Vázquez Muy bien, gracias Bueno, como siempre tenemos niños Es lo bonito de este paseo en Zamora Que los niños siempre nos acompañan con sus papás Y bueno Pues es padre ver a los niños que se disfruten, ¿no? Desde temprana edad Empieza en la cultura de las bicicletas Que es importante Ya en Zamora no cabemos con los coches Entonces es bueno que las nuevas generaciones Entiendan la necesidad de la bicicleta Bueno, aquí vamos pasando lo que es el tianguis El tianguis de Zamora Estamos entrando aquí en las calles de Las Fuentes Las calles tranquilas el día de hoy Un pequeño accidente Hola ¿Cómo están? Bien, gracias ¿Nos acompañan cada domingo, verdad? Sí Qué bueno Ya son varias veces Dos ¿De dónde vienen? De aquí, de Zamora ¿Qué parte? ¿De qué colonia? De... Foviste Fuente y Foviste Ah, qué bien Está muy bonita su bicicleta Gracias Verde muy vistosa Bueno, vamos a continuar con el viaje Hasta luego, adiós Hola señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien ¿Es la primera vez? ¿La segunda? ¿Cresera? Domingo, sí ¿Cómo se llama? Enrique Tamayo Enrique Tamayo Qué bueno ¿De qué colonia nos visita? De Jardín de la Catedral Jardín de la Catedral Gracias ¿Cómo está? Buenos días Buenos días, ¿cómo se llama? Es una actividad ¿De dónde nos visita? Yo aquí de Zamora ¿De qué colonia? La Florida ¿Ya va a varias veces que nos visita? No, la primera vez que vengo por acá con ustedes ¿Es la primera? Sí ¡Oh, felicidades! Ya tengo tiempo aquí rodando con ustedes Ya tengo tiempo rodando Aquí en San Juan y demás Ajá Pero aquí la primera vez que vengo por aquí Qué bueno Tranquilo, tan gusto Está padre esto Es un placer tenerlo por acá con nosotros Gracias Y espero que la próxima vez traigas a toda su familia Y más amigos A más amigos Incremente esto Sí, gracias, hasta luego Buen día Hola ¿Cómo te llamas? Gerardo ¿De dónde vienes? De aquí a Zamora ¿De colonia? De el centro ¿Ya tienes rato viniendo con nosotros? Dejé de venir un tiempo, pero ya seguí viniendo Eso es bueno ¿Y los cuartos dónde están? No quisieron venir Unos están trabajando Otros tienen cosas que hacer Sí, aparte se atravesó lo de la Virgen, ¿verdad? Sí Bueno La mayoría andan crudos Para variar Hasta luego Adiós Hola ¿Cómo te llamas? Giovanna Giovanna ¿Es la primera vez que vienes con nosotros, Giovanna? No ¿Ya tienes muchas? Sí Ándale Ya eres este Ya tienes mucho viniendo a Zamora en bici Sí ¿De dónde vienes? De Morelia ¿De Morelia? Ándale Pues qué bueno Qué gusto tenerte por acá Gracias Adiós Adiós Hola, ¿cómo está? Bien, bien, muy bien ¿Cuál es su nombre? Disfrutando de este paseo Sí, cómo no ¿Cómo se llama? Alfredo Moreno Alfredo Moreno Sí Ya tienes rato visitándonos, ¿no? Sí, me gusta venir a apoyar esto Que es algo muy, muy bueno Que logremos cambiar la cultura Que dejemos el uso del automóvil Por esto, que es sano No contamina Cuidamos el planeta Y disfrutamos Es algo fabuloso, ¿no? Los felicito Porque se estén promoviendo este tipo de cosas Gracias, hasta luego Seguimos aquí en las calles de las fuentes Está tranquilísimo Tranquilísimo el día Este, la temperatura muy favorable La gente contenta Bien, bien, gracias ¿Cómo están, muy bien? Pues muy bien, muy bien La verdad, muy a gusto esto de los paseos La verdad, me parece que muy bien Queremos pues comentar la bici con medio de transporte Que la gente pues se lleve más a salir los domingos Que muchas veces pues está por descansar O por levantarse tarde Pues yo pienso que es una muy buena opción El venir en la bicicleta Es muy divertido Muy sano La verdad, ya ves Estos problemas de obesidad Y de falta de ejercicio que tenemos Pues es una muy buena manera para mejorar Para que Pues para progresar En el aspecto físico y emocional Gracias Gracias, Jesús, gracias Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, ¿ya tiene rato visitándonos? No, es la primera vez La primera vez Ah, pues felicidades Nos da gusto tener personalidades como usted Aquí en Zamora en Bici Gracias Se nota que ya tiene rato bicicleteando, ¿no? Pues no, más o menos Poquito ¿Poquito? Sí ¿Y con quién viene? Con mi esposo ¿Su esposo quién es? Salvador Rubalcaba Ah, ¿y ustedes? Paulina Álvarez Este, ¿de qué colonia nos visitan? De, venimos en la floresta Floresta Ah, qué bueno Pues nos dio mucho gusto que nos acompañaran Es un verdadero placer tenerla por acá Igualmente, gracias Y la esperamos La esperamos el próximo paseo Gracias Adiós Gracias Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien ¿Cuál es su nombre? Salvador Este, ¿con quién viene? Con mi esposa Ah, qué bien ¿De dónde nos visitan? De aquí, de Zamora Ah, qué bien ¿Es la primera vez? No, ya van varias veces que venimos Qué bueno Me da mucho gusto saludarlo Y tenerlo por acá en Zamora en Bici Gracias Muy divertido Y hay que fomentar esto Claro que sí Gracias Ándale Estamos cruzando aquí la glorieta del 5 de mayo Aquí en Zamora, glorieta del 5 de mayo Hola, ¿cómo está? Bien, bien ¿Cómo se llama? Omar Omar, ¿ya tiene rato que nos visita? Es la primera vez ¿Primera vez? Sí Oh, felicidades Gracias Este, esperemos que nos siga acompañando ¿Cómo no, claro? ¿De dónde viene? De aquí, de Zamora ¿Qué colonia? ¿Hubiste? Ah, muchas gracias Hasta luego Gracias No, nada Tarde, pero sin sueño Acabe de pasar la ambulancia Así es que todo mundo a la derecha Un auto menos ¿Cómo se llama? Huracán Ramírez ¿Cómo? Huracán Ramírez El mero mero El mero mero Sí ¿Directamente desde dónde? De Chilangolandia Está bueno, gracias Y continuamos en las calles del 5 de mayo Vamos a pasar ahorita por la catedral Antiguamente llamada catedral inconclusa Bueno, aquí vamos Felices de la vida en Zamora en bici Y estamos aquí en la espectacular catedral de la barbara aquí en Zamora Mucha gente Es el 12 de diciembre Ya la virgencita de la barbara aquí en la oficina de los correos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cuándo? Llegó la música Es lo que se ocupa, ¿no? Sí Bueno, gracias Estamos aquí en la presidencia Aquí estamos en la plaza de Zamora No hay oportunidad, se le informan a la gente qué es lo que hacemos, por qué lo estamos haciendo Y la gente lo entiende Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Cómo te llamas? Jaime ¿De dónde vienes, Jaime? De aquí de Zamora, ahí por 5 de mayo ¿5 de mayo? ¿Ya tienes rato viniendo? Sí, cuando tenemos oportunidad por el trabajo, venimos en las noches y en los domingos Ah, muy bien, ¿con quién vienes solo? Vengo con un amigo del trabajo Ah, qué bueno, nos da un gusto que nos acompañes Ay, nos da un gusto estar en estos paseos tan agradables Gracias, hasta luego Hasta luego No, no, no No, no ¿Como estas? Bien. ¿A donde viene? De acá del Valle. ¿El Valle? ¿Ya tiene varias veces que nos visita o la primera? Sí, a varios veces. ¿Como le gusta esto? Está bonito. ¿Con quien viene? Con el Soto. Ah, que bien. Gracias. Adiós. Gracias. ¿A que se atraviesa? ¿A que se atraviesa? Hola, ¿cómo está? Muy bien. ¿Es la primera vez? Que vengo aquí, sí. ¿Cómo se llama? María del Carmen Sánchez Mendeza Susana. Muy bien, ¿y usted? Me llamo Mildred. ¿Y usted? No es la primera vez, ya he venido varias veces. Que bueno, e invito a una amiga. Eh, pues aquí nos encontramos. Ya, fíjese. Ya nos hicimos amigas. Que bueno, nos da gusto que nos acompañe y esperamos verla el 26, próximo paseo. Claro que sí. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Este es el primer biciestacionamiento, ahí tiene los objetivos. Este es un movimiento ciudadano, pueden participar los que quieran. Y con esto de alguna manera le estamos demostrando a nuestras autoridades que nosotros sí queremos trabajar y que su apatía no nos la van a contagiar. Si no nos mandan las patrullas, nosotros nos vamos a seguir reuniendo. Y vamos a seguir haciendo biciestacionamientos. Y más acciones para promover la bici como medio de transporte. Para promover el respeto a los peatones. Y para que haya más seguridad en las calles también para todos los que las usamos. Ciclistas, peatones, autos. Y ya terminamos el paseo. La gente está pues contenta y feliz, a pesar de que fuéramos pocos. Pero muy contentos. Muy contentos de aquí estar en Zamora en Bici. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!